Quiero un aplauso para el gobernador de Durán. ¡Un aplauso fuerte! ¿Saben por qué? Porque hemos trabajado juntos y nos ha respetado, no como otros. Pero lo más importante, no es solo una relación personal, no solo es una relación institucional. Es que me consta que se preocupa por la necesidad de la gente. Pero Esteban me planteaba y me decía hace falta la planta de Durango, la potabilizadora de Durango, por el flujo que es otra sustancia que afecta la dentadura. Y me estuvo él planteando. Antes de terminar, vamos a ver lo de la potabilizadora. Y con agua, la comisión del agua se va a hacer cargo. Y en ocho meses la vamos a terminar. Porque antes de que yo concluya mi mandato, la voy a inaugurar. ¿Le van a aplaudir a Esteban, sí o no? A ver, un aplauso fuerte. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, le reafirmo mi compromiso y apoyo para seguir trabajando en equipo. Estos monumentales sueños que tenemos para las y los mexicanos y nuestra gente de Durango. Solo podemos lograrlo si unimos nuestras fuerzas y colaboramos desde un solo frente. El frente de la estabilidad, de la colaboración, del desarrollo, del progreso y del bienestar. Aquí nos vamos a encargar de que los grandes proyectos estratégicos sigan teniendo esa coordinación para que se vean materializadas y beneficien al pueblo mexicano y a los mexicanos que vivimos en Durango. En Durango siempre tendrá las puertas abiertas para cuando guste regresar, aunque ya no sea presidente. Aquí siempre lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Gobierno del Estado de Durango.